La noticia es que entre el 18 de junio y el 13 de julio, Mercurio hace su trayecto por el signo de Géminis. Así que atención, los signos de aire muy bien en el plano financiero. Arianos, esta semana está más clara, es como que han surgido luego de algún inconveniente que hayan tenido en el plano laboral. Para el signo de Tauro, quizás asperezas en el plano laboral, puede haber algún reproche por ahí, no se lo tomen tan a pecho. Para el signo de Géminis, acabo de decir, muy bien, con Mercurio en el signo, es una semana bastante aprovechable, Geminianos. Para el signo de Cáncer, es una semana en la que el Sol hace su ingreso el día 21. Esto los pone en un primerísimo plano durante los próximos 30 días. Así que, ¿qué les puedo decir? Excelente. Para el signo de Leo, bien, es una semana, diría, con quizás algún altibajo emocional que tienen que aprender a manejar. Cuidado con las emociones. Para el signo de Virgo, entre el 18 y 19 son días bien claves para decisiones afectivas. Para el signo de Libra, muy bien, así que a golpear puertas, a generar. Den el primer paso, Librianos, que a veces se quedan ahí esperando. Para el signo de Scorpio y sin ofender, diría que hay que bajar el copete y aceptar que se han equivocado. Para el signo de Sagitario, muy bien, soluciones bien aspectadas. Para el signo de Capricornio, las cabritas van a tener situaciones laborales que quizás sientan algún tormento, pero bueno, adelante. Acuario, muy bien. Recuerden, Mercurio, esta emanación positiva, para todo lo que tenga que ver con movimiento de las finanzas. Y para el signo de Pisces, muy bien el amor. Propongan, se les va a dar. Buena semana para todos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!